Aunque ustedes no lo sospechen Después del último video Este es el tercer video que les hemos seguido Yo no tenia que decir eso Dejarme dar el color de jugar Y a mí dejarme disfrutar de chocarlo Bueno continuamos de última parte Ya empezamos mal No se metan por la cueva del perro Arreglaste vos con el bicho ¿Y que hago con este troll? Nooo el bicho Tiene toda la carga La tengo que aprovechar Mira Los trolles no tienen nada más Mira mira me cargó todo No ahora lo amo hay que ponerle un corazoncito Si Después cuando te des huele te la traería de nuevo Eso Mira que calidad un palito le pones Un palito No A ver si lo puedo sacar A ver si lo puedo sacar Bueno Con un barrio Con un barrio No se ni que tengo que hacer pero yo quiero sacar el palito Lo pones ahí Y le trae una cajita Señor Lo pones ahí ¿Viste que todos los huevos de terror Hay barriles? De todos Debe ser algo que nos pasa No Es que no nos gusta el vino Dale Ni siquiera compra madera de calidad Alexander Bueno Barato Mira que nos va a mandar más bichos Si le decimos mal ¿Qué? Lo pones en el santo No debería estar comiendo chocolate No es de mala educación Para pobres Y jugar Y jugar Bueno no se consigo Inútil Yo si Bueno vos porque sos uno de esos ¿Y vos no? No Yo me dedico a jugar No No siempre Yo juego La vida Me juego la vida literalmente Suena dura No es que si me matan Ah que ya estuve Ya estuve Lo había vivido anterior Soy youtuber en la vida real Estoy acá y me están jugando Decís que soy ficticio No 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 Mira que hiciste No es eso nada Hay unos cortes y Ok ¿Y qué hacen eso si no hay nada? Avisen Que Daniel tiene un tramo severo No hay un tramo No Algunos los pisan y no me hacen nada Otros los pisan y no hacen nada Chivo del sotano Se ahogó contra la superficie En las oscuras aguas del Atlántico Lo ahogaban Mientras luchaba por Entender la situación Están rato y no entiendo las cosas Uy Nooooo ¿Qué fue eso? ¿Liquido? No, no, o sea ni siquiera tienes para desagüe A raíz de la desagüe ¿Alexa? No No, 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 no No, 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 no No te bajes Otro monstruo bonito ¿Se habrá ido? No sé Anda por allá No, 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 no No me jodas Tengo que escapar de eso No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, James No, no Que me quedé acá por vida Ese es invisible No, no, por eso pero si fue el que otro le digo o vete ahí o te lo ponía a ver no asustes son dos creo me pareció escuchar no, que sentía lo que me venía por atrás no, ya que estoy jugando a ver tal vez me estresa la situación pensé que no lo lograba no no debe ser ahhh corre, corre, corre por tu vida, por tu vida ay no, dale, dale corre, corre ahhh ahhh ay no quedo de este lado ah no, un guinoto no 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 con estas cosas que gira mal mirá el versículo que gira no chau, me voy a comer no, acá me morí saludos a todos, es la última vez que me van a navegar porque voy a morir no, por este lado no, por este lado les dije el hueso de la muerte puede actuar como in transfixi me di cuenta, ahora yo soy hueso de la muerte pero ponete este costado, ponete así, si no podes, ponete así no, ¿podemos jugar? no, ahí esta el quitado si oye, tenia que morir para el hotel el estudio estaba genial este tema no me gusta el agua no se no lo encuentro, la puerta estaba en la puerta ¿dónde? no lo vi, hay mucho ¿qué querés que hagan? no lo vi seguro vos no conocés la forma de la habitación pero con hueco en medio es un cuadrado no vi ni un cuadrado dividido por... ahora te abrís me te dije, ahora por ese lado ahí viene, ahí viene, ahí viene no verás corre, corre, corre nooo me quedaron de muerta fue así si, ya me di cuenta nooo me quedaron de muerta querido hermano ahí está la puerta no querido hermano nada yo soy nungles no soy nungles no sé cómo estás bicho nooo no lo aguanto 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 ahora no hay bicho nooo no lo aguanto no sé no escucho el paso no escucho agua uy ahí vine no hay bicho no, no hay bicho claro, si te morís dos veces bueno, no hay bicho no hay bicho no hay bicho no hay bicho no cerrala pero ey no send trampa me hicieron eso bueno, pero te estás pegando al otro lado con mucho amor y cariño con mucho amor y cariño con mucho amor y cariño te voy a robar bueno puede ser claro, pero porque uso eso no tenia que hacer eso porque voy a ir para poder quien hace en estos juegos me voy a matar nooo no se viste ahí y ahora que le tiro libros para que lea mientras la caja no pero era con una boca abrí una puerta así de metal sólida le arrojó la pierna y sintió como era arrastrado un poco arrojó la pierna yo arrojé una pierna para ir con el bicho que querés? arrojó la pierna por qué no se drena todo esto? no. No, 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 Rant viene, viene, viene nooo, por mucho no no, sin aceite no 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 pude nada no pude no pude la puerta no pude la puerta osea ahí estamos un rato prelo eso donde 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 ah no pude nada ay dios sentía como lo sacaban del océano el casco pintado de hortensia brilló en la relajada y cálida luz ámbar de una puesta de sol tiró la cabeza y se lo hace el océano llegando a ver no odies te juego persona al lugar seguro no no la ropa entonces no puedo tiene que arreglarla a cerrar que bien el lugar tan que fuente es esa que es eso no 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 que asco que asco que no se dice son a gusto de alexander y aca se van de alexander aparte que no arregla las cosas tiene un tocho bolsa tiene construcciones una arquitectura que uno dice aca no esta roto bueno pero es que bien es tu lugar despues de lo que vivia recien cualquier lugar es mejor osea te dan todo eso despues de calma tu lo puedes ojala que no vuelva a pasar por esa parte la debilidad negrina le rozo la cara al colosario el clima de londres podria ser crudo pero era el tipo de crudeza que podria soportar que macho daño ok para mi mas que macho es drogadicto me duele drogadicto de la debilidad que lindo de diario las flores son hermosas por alexander a mi me gusta las amapolas no puedo creerse como la de kenzo la de marfume es una amapola a mi me gusta las amapolas no puedo creerse como la de kenzo no creo que 그런데 ¡re Diguntos! eran argentinos si el recibo han salvado no es esto es que su ADO tiene que ser ADO viene Se ve en playa ¿Qué es eso? 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 Después de lo que pasa es que no sé cómo voy a poder volver a jugar Porque me dio miedo terrible Fue como... no sé Ni nada peor que lo que pasó Me pegaron Ahora estoy bien No sé cómo logró volver a cordura después de lo que pasó Yo no pude volver a mi cordura normal ¿No viste lugares más tranquilos? Para robar autos ¿Qué? ¿Alexander te choré el auto? ¿Ves que yo tengo 8 bolsas acá también? Según los sirvientes que tenía túnel Bien ¿Y si son eso los que no están persiguiendo? Sí, cómo miran en mi cama ¿Qué? 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 En an according ¿% lo que quería decir qué? ¿Qué? O sea, él manda a los tipos de nuevo para que sufran mientras él está así, vayan ustedes. Yo le tomo un cafecito. ¿No somos? ¿Qué? ¿Dormir juntos? ¡Ah, Daniel! ¡Bailó! Lo haces todo eso de mi amor, todo eso. Daniel, acá los dos juntos. Daniel Alexander. Quedé lo mío junto. Se apretan la noche y lo miro así. Siguiendo pisadillas. Ay, sí. Me tiré a esos bichos que me quieren comer, qué amor me tenés. Lo siento desde el eje Iron King. ¡Oh! Me robó casas en medio de auto. Tengo un mal concepto. ¿Para qué vas a tener esa luz así? Es como toda la jugueta. Después te ponen tabascura. ¿Qué? Te voy a tener los ojos así, una ceguera. ¡Ah, Dios mío, qué hermosa! Se ve tranquila, así como todo. El 4 de julio, 1839. ¡Está listo! ¡Está listo! El orbe se reunió. ¡Esté despertado! ¡Esté despertado! ¡Esté despertado! ¡Está listo! 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 ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Está listo! ¿Marrocolando? ¿Es todo lo que hay? ¿Esta tiene 4K con... Sí, te duele Sí, sí, ya veo No No Ah, estos son los que te dicen muchas veces No 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 Siempre No No ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No, me voy ahora! Tiene una tapa ahí, tiene una tanga Abre la puerta, abre la puerta Estas cosas en mi canal Estaba al puesto el cuadro Ahora vamos a tener que pasar por cada uno de los cuadros A pegarle para ver Ah, ya sé lo que hay que hacer Me voy a encontrar el techo, me voy a matar el piso Me sale el piso No, lo que no me dejen un mierdo de respiro que entre los bichos Es una fase por hablar mal de... Sir William Smith había sido marcado Era imposible que supiera que ese joven del otro día Me ha gustado la verdad No, listos se calvinas No, bueno De dónde está repartiendo lo que está tratado ¿Esto está tratando? ¿Qué? Cadeó con fuerza, haciendo todas las pasiones por no gritar, el botiquín, el galinete se había volcado y yació sobre el sol, pasó a través de los cristales rotos en el puerto y arroz de todos los océanos que encontró, más droga es? Ya el músico, el músico es por así Queda poco de... Ay... Por hoy... Por hoy... Empezaremos bien... No la rica... Es que si puede romper las puertas... No pueden... ¿Por qué romper todo? Porque es posible... Si fuese posible de romper todo, romper todo... Y el reza que viene... No, no... 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 No rompa, entonces se dice el puerto... No... 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 Sí, le voy a estar la vez. ¿Por qué está mal hecha? Porque la espada la tiene al revés. O sea, es así. O sea, ¿y quién agarra eso pero está acá? O sea, ¿está mal, sí? No, quería apuñalar a alguien en el piso. Perro, papá. Yo creo que no se ha encontrado. Ya en casa se entiende que ya no podemos de lo mismo que da Nessie. ¡Qué moli! Vela, vela, algo para prender. Otro cuadro es el que se ha echado en el piso. No confío. Bien. No, pero ¿qué nos va a decir? No, pero ¿te das cuenta? Porque en el otro se había el borde así. Yo estaba caído. Estaba muy brillante el cuadro además. Llega. Ok. Bueno. Oh, no, voy a apagar el instruelón. Uff, le deja para que la gente pueda leer. Sí. Oh, Agripa. Tiene gripe. ¿Qué? Qué? Esto es un amor. ¡Crasha, crasha, grita! Otra presa, Agripa. Ey, subió otra ventana. Se podrá ver un bicho. No, con todo lo que le deja la instruel. ¿Qué es que le de? ¿Qué es la esquina? Con la caridad que está hecha el resto del castillo se debería caer todo. Y Dani, con la fuerza humana que tiene, las ruedas son humanas. ¿Cómo? Movió esas piedras que caen por el mundo. Ahí está. Reza. Please say no. Lleva así para que... Ahí está. With the power of gold, I spare you. Mmm. Uy. Es que no me va a querer. Lo acabo de lanzar. Fue sin querer. Sigo, sigo. Ah, este... Parece como si fuésemos a exorcizar a alguien. ¿Viste que la noche no termina? En eterna. Ey, tiene algo de otra. Eh... parece un juego de... Mirá lo que estoy viendo. Lo estoy fijando. ¿Qué era eso? Están malditos. Me dijiste que... No, no, no. Acá que protege a la puerta mientras... No sé, pero tiene un juego del otro lado. No, no compré eso. Depende del lado que lo ponga. ¡Un perro! No, no lo había visto. En la sombra, no había... Me podía morder la cara. Así se llegó. Ya sé. Ahm... Canis, Lupus, Familiar... Familiaris... En 1728. ¿Estás bien? Eh... Tras un breve estudio, queda claro que la inquietud que muestran los seres humanos también se puede encontrar en los perros. El miedo y el dolor intucen una tensión que parece activar una respuesta endógena que hace que el animal reaccione con energía. Creo que el catalizador se produce en el cerebro. Es difícil determinar exactamente dónde está y qué es. Pero puedo sentirlo. Huele a génesis cósmico. ¿Y a qué huele eso? Hay un problema inherente en la recolección de esta energía puesto que la criatura tarde o temprano muere por el ejercicio. Debo perfeccionar este proceso de tortura para poder realizar un trabajo real. Debo realizar más experimentos, pero parece que sólo los seres humanos pueden producir la cantidad necesaria. Debo ser capaz de apreciar la intensidad del proceso que en última instancia hace que parezca más terror. Esa es la persona que es el cerebro que ya tenía, yo padeciendo. En serio me estaba muriendo. Es un colegio, Aleksandra. Es un colegio, Aleksandra. Es un colegio, Aleksandra. Es un colegio, Aleksandra. Y esta es un colegio, eh. Pero creo que es un colegio. ¿Cómo se hace? Y está. ¿Cómo se hace? Es un colegio. Lo que pasa es que esta de la luz, me pasa que es que no hay que poner el peor, pero ya hay la luz en ese momento en el peor. O sea que también se dice que el perro de hecho mueve y se pone un paciente. Oh, qué maldito de eso. No hay alguien que se... Oh, no. Pero puedo sentirlo. Definitivamente está ahí. Además de terror y suspenso, tienen que ser desagradable. Ay, ese es el equipo. Ahí está malo, qué bien. He conseguido unos juegos en ese momento. Están cremoso de la puerta. Toma, toma. Es lo único que tiene bien que no se le cae de las manos. Claro, se puede. Los límites en el anatomio. Otra excepción. Los últimos descubrimientos del anticuario no han arrojado ningún resultado. Sigo sin poder captar el funcionamiento interno de la vida y su relación con la energía que incluye reglas. Buscaré más libros sobre el tema, pero sospecho que seré inútil. Puesto que no se ha organizado ninguna investigación sobre el asunto que me interesa específicamente. Debo intentar rellenar ese vacío yo mismo. Está claro que los seres humanos producen una mayor cantidad de energía que buscan. Pero espero que baste con los animales, ya que es menos complicado ser cederos. Bueno, pero igual sí estaba con los mismos curiosos. O sea que también le daba a los tipos. Y ahora lo tomo en eso. Sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. No sé si estáis allí, no encontré nada. A veces pasa Otra vez, maldición si no se No veo nada ¿Vos ves algo? Deja lo hace Si, deja lo hace Que se acostumbra de los... Ya, me trajo mucho los de los perros, los de los cráneos Y a mi el bicho del agua Y si me como Bueno, me comió dos veces Amiga Y a mi el bicho hasta que me mate No, pero eso era del agua No es lo mismo, el otro Y el otro que me rompió la puerta Tenía una sexy figura Tenía un brazo así grande El otro no lo tenía Lo dejamos de ir Y después seguimos con Alexander Un loco y Daniel Fumado Bueno, todo puro Gracias 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 Gracias